A todos nuestros amigos y familia, ¡Mariacho y Nuevo Tecaritlán! ¡Sí, señor! Les deseamos una muy bonita y feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. En este próximo 2024, donde les deseamos paz, esperanza y sobre todo mucho amor para todos ustedes. Y que nos sigan en nuestras tiendas digitales, sí, sí, sí. Donde habrá más música para todos ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!